Erika Buenfil y Ávalos siguen con su toma y dama y es que ellas vuelven con sus indirectas a través de los medios de comunicación Entérate que es lo que está pasando entre estas dos el día de hoy en Famous Close Up Amigos bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula Hoy vamos a tocar uno de los temas más controversiales que han sucedido en los últimos casi 30 años Y es que resulta mis amores que hace aproximadamente 20 años exactamente en el año 93 Se dio una situación donde se vieron implicadas a tres personas del medio de la farándula Estas personas serían Erika Buenfil, Laura Flores y también Alejandra Amos De hecho Alejandra Avalos fue quien nos comentó acerca de lo que había pasado en una noche de ese año Resulta que ella estaba en medio de una producción, aparentemente en un bar Ella estaba cantando, estaba dándolo todo ella misma porque sabemos que esa mujer se mueve en el escenario Y entonces llegan Laura Flores y Erika Buenfil y le comienzan a hacer un tipo de bullying bastante fuerte Donde le dicen básicamente pues que era una gorda, que era una celulítica Definitivamente un comentario bastante inmaduro para personas como lo son ellas De hecho la misma Alejandra Avalos en aquel momento que se pronunció que fue aproximadamente un mes por ahí en junio de este mismo año Ella comentó que realmente ya no le afectó el comentario Lo que realmente le molestó es que ella sabía que estas dos mujeres estaban hablando acerca de su figura Acerca de su estado físico y que después estas mismas mujeres se acercaron al backstage para saludarlas Como si no hubiese sucedido nada Alejandra pues dice que no está haciendo ningún tipo de denuncia Simplemente ya está expresando pues esta situación que la verdad no debería darse en ninguna edad Sin embargo pues en todo este pleito salieron estas dos mujeres a defenderse Una de ellas fue Laura Flores Quien mandó un contundente mensaje que evidentemente ella no se acordaba de ninguna situación similar a la que estaba hablando Pues esta Alejandra Avalos y que de ser así pues evidentemente le pediría una disculpa Pero que no sabía que eso realmente había ocurrido Laura se comportó como toda una dama al dar pues este mensaje a través de su Instagram Pero Erika Buenfil lo hizo de una forma diferente Y ella pues simplemente dio un mensaje a través de su Twitter donde parecía una indirecta Donde decía que simplemente no se agarraran de su trabajo y que si, si es contigo Este mensaje ella lo envió en el momento pues que se sueltó todo este pleito a la luz Luego pues ella dijo que las personas tienen que trabajar por su cuenta Como siempre sacó un video llorando Donde hablaba de su familia Cosa que no encajaba en este segundo Pero ajá Ya sabemos y conocemos como es Erika Buenfil Sin embargo a pesar de que esto sucedió pues hace algunos meses En junio o julio Erika Buenfil no supera eso Al día de hoy le estaban haciendo una entrevista Donde le preguntaban acerca de su familia Donde le preguntaban acerca del pequeño Nicolás Buenfil Que si se quería meter a todo el mundo de la parábola Ella aquí dice que no estaría muy segura de querer eso Pero que de serlo ella el mejor consejo que le da Pues es que básicamente sea seguro de sí mismo Este consejo ella no lo toma para ella misma Porque en el momento que le preguntan por Alejandra Ábalos Ella hace aquel show Ella dice no, 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 ya se terminó la entrevista Yo me voy y dejó al pobre periodista ahí vagando ¿Qué les parece esta actitud de Erika Buenfil? Evidentemente pues que esta mujer no ha superado esta historia Realmente no sabemos con exactitud si esto sucedió o no Si nada de esto fuera cierto Si nada de lo que dice Alejandra Ábalos fuera cierto Pues por qué sacar a relucir este tema Que pasó hace más de 20 años ¿Por qué Erika Buenfil toma pues esta postura tan fuerte Tan en contra de la situación? Evidentemente Erika Buenfil pareciera que estuviera escondiendo algo Y que algo le doliera Me encantaría saber acá abajo en los comentarios ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up